transformación pacífica del país que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t un servidor francisco nal reportándoles el día de hoy domingo 16 de octubre del año 2022 vamos con información pregoneros porque están viralizando este vídeo a través de las redes sociales esta pues gran parodia el gran ejemplo de cómo es esta senadora panista xochitl gálvez que le encanta ser protagonista en el senado y también en los medios de comunicación quién será vean el payaso globolín jackson la parodia a xochitl gálvez vean luego de que salió en el senado de la república a decir que el tan mentado libro del rey del cash pues tiene muchos elementos muchos pruebas muchos testimonios para irse en contra del presidente andrés manuel lópez obrador y de sus allegados y que iba a formular una denuncia que va a presentar tal vez en esta semana el día de mañana lunes o martes tal vez xochitl gálvez va a ir a la fiscalía general de la república a denunciar al presidente andrés manuel lópez obrador por un mentado libro de testimonios y de despecho de la escritora escritora elena chávez vean amlo minimiza lo que no le conviene había así había salido xochitl gálvez la senadora dijo que el libro del rey del cash tiene un gran valor y será la será útil para que la fiscalía general de la república investigue los presuntos moches y operaciones en efectivo que se usaron en la campaña del presidente andrés manuel lópez obrador vamos a recordar este fragmento y ahorita vamos a escuchar de qué manera pues está haciendo la burla en las redes sociales xochitl gálvez en este momento estamos preparando la denuncia que será presentada la semana que entra por el tema del rey del cash y estamos transcribiendo varios párrafos del libro donde presumimos que hay tela de donde cortar porque hay funcionarios que recibieron cash que ahora se asegura que tienen propiedades eso se puede seguir se puede hacer una auditoría de su evolución patrimonial cosa que no se le quiso hacer a a manuel bachler por ejemplo se podría haber detectado cuánto ganó y cuánto ha gastado en casas pero también hay que entender que muchas de las denuncias que ha presentado la fiscalía general de la república yo las he estado leyendo estos días están basadas en dichos periodísticos entonces tiene un gran valor ese libro en el sentido de que le puede dar grandes pistas a la fiscalía y la fiscalía como en otros casos donde el presidente por un solo nota periodística ha inculpado a personas o por un testimonio de un testigo protegido ha dicho fulano de tal recibió dinero o sea que no venga el presidente que es un chisme no sus dos hermanos recibieron cash durante su campaña si la senadora panista Xochitl Galvez en el senado de la república y vean de qué manera ya la parodiaron vean mis estimados gran posicionamiento de mi amiga entrañable Xochitl Galvez dice esta parodia también de Laura Ann de esta experta que salía a remeter en contra de el doctor Hugo López Gatell durante toda esta pandemia gran posicionamiento de Xochitl Galvez máxima candidata a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México yo misma la acompañaré a denunciar ante la fiscalía con el rey del cash como prueba vamos a escucharlo la gran labor periodística que hizo la señora Elena en este libro que sacó donde dice la verdad todo dice la verdad cada cada hoja que yo leí dice la verdad son pruebas para la fiscalía son pruebas para la fiscalía entonces no dicen hay no hay pruebas sí esos testimonios es una prueba fidedigna o sea una prueba fidedigna de que hay corrupción hay corrupción en este gobierno nosotros no o sea en mi partido acción en la bancada del senado de acción nacional no o sea porque nosotros porque porque no somos corruptos nosotros no somos corruptos pero pero el gobierno de este presidente sí ahí está en el libro lean el libro hay desnuda a todos toda la corrupción que existe en este gobierno y por eso vamos a hacer una demanda de la fiscalía vamos a llevar el libro y le vamos a decir señor fiscal aquí está el libro véalo leado y cada hoja es una demanda cada hoja que pongamos es una demanda en contra del presidente en contra de todos los corruptos corruptos de este gobierno porque nosotros no somos no somos corruptos nosotros vamos a recuperar y ya les dije yo voy a ser la próxima jefa de gobierno aunque algunas les moleste perdón perdón si ya me los pregué voy a ser yo la próxima jefa de gobierno entonces estoy muy contenta porque 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 estoy contenta porque porque vamos a demandar vamos a demandar este gobierno por corrupto hay que estar las pruebas en el libro vean el libro no cumplen el libro es increíble toda hoja por hoja hoja por hoja dice la verdad la verdad de lo que está pasando en este gobierno es un gobierno corrupto no como nosotros por eso vamos a recuperar nosotros buenísima buenísima esta parodia este video que se está viralizando a través de las redes sociales todas y cada una de las hojas de las páginas de este libro son prueba contundente así lo va a presentar se van a cagar de risa en verdad desde la fiscalía general de la república vean nada más escuche nuevamente este fragmento y le vamos a decir señor fiscal aquí está el libro y por eso vamos a hacer una demanda de la fiscalía vamos a llevar el libro y le vamos a decir señor fiscal aquí está el libro veanlo leado y cada hoja es una demanda cada hoja que pongamos es una demanda en contra del presidente en contra de todos los corruptos corruptos de este gobierno porque nosotros no somos corruptos nosotros vamos a recuperar y ya les dije yo voy a ser la próxima jefa de gobierno aunque algunas les moleste perdón 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 si ya me los fregué dejó voy a ser yo la próxima jefa de gobierno entonces estoy muy contenta porque 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 estoy contenta porque ah ya recordé porque vamos a demandar vamos a demandar este gobierno por corrupto ahí están las pruebas en el libro vean el libro compren el libro es increíble toda hoja por hoja hoja por hoja dice la verdad la verdad de lo que está pasando en este gobierno es un gobierno corrupto ahí lo tiene mis estimados amigas y amigos pregoneros en esta pues sí grandísima parodia lo están viralizando a través de las redes sociales este video de xochitl galvez y el rey del cash obviamente aquí interpretado por el payaso el gran globo lee jackson le quedó de la verdad justo tal cual se expresa la senadora panista xochitl galvez que hasta joaquín lópez dóriga esta semana hace tan solo un par de días también despotricó en contra de la senadora panista xochitl galvez que de nada sirve no hay ni siquiera de que tomar tomarla en cuenta a xochitl galvez con todas estas denuncias que él realiza ante la fiscalía que ni siquiera les da seguimiento y no sirve de absolutamente nada solamente para la fotografía solamente para la pose solamente para seguir pues queriendo generar más polémica estar en el radar de pues que esta oposición solitos se están empinando y pues para buscar la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico vean nada más así es también despotricó en su contra joaquín lópez dóriga ya para que un chayotero mayor pues si hable pestes de ti pues es que como oposición están realmente en la lona bueno pues quien sabe que vaya a pasar con eso pero ya cuando menos la senadora xochitl galvez dice que va a tomar el contenido de ese libro para fundamentar una demanda ya pinche xochitl sabes que ha presentado 25 demandas ya sabes publicidad y va y se retrata y presenta una demanda y presenta una demanda no una denuncia si y va a la vice toma una foto si y otra denuncia y que por qué cuál es el seguimiento de esas denuncias nada de irse a tomar la foto porque quiere ser candidata del par al gobierno de la ciudad de méxico eso es todo con esa señora pero déjame decir bueno y carlitos nomás porque te quiero mucho guardo prudente silencio en horas déjame terminar lo que quería yo decir dime carlitos independiente discúlpame si te interrumpí no 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 si acaso te ofendí permíteme independiente te prometo que no lo vuelvo a ser no no independientemente de las intenciones que yo no me atrevo a juzgar de xochitl gavis o de quien sea para levantar una denuncia tomando como base un libro para fundamentarla pues ya lo tiene mis estimados amigas y amigos pregoneros hasta aquí esta breve video información que queríamos presentarles en este dominguito dominguito a gusto sabroso alegre para pues reír reír un rato pues a pesar de que si toda esta información de xochitl gavis y estas senadoras panistas siempre queriendo ser protagonistas generando polémica pues quedan evidenciadas y que mejor que con este tipo de parodias con este tipo de chistes para reírse la verdad de esta oposición una mofa total una burla que son porque el presidente Andrés Manuel López Obrador presentando esa lista donde había mencionado a xochitl gavis a kenia lópez rabadán a lily teyes pues salieron a creérselo puso hasta gilberto lozano de frena puso hasta lorenzo córdoba y esta oposición tuvo pues si les marcó agenda el presidente Andrés Manuel López Obrador para que hablaran de esto durante toda esta semana y cayeran en lo ridículo nos vemos hasta la próxima mis estimados amigas y amigos si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!